En medio de los desafíos y los retos que trajo la pandemia del coronavirus al país y del cual los vallecaucanos no hemos sido ajenos, siempre he dicho que la unión, la creatividad y la resiliencia juegan un papel fundamental para que el desarrollo continúe. Y me refiero a la unión porque solo tenemos agradecimientos para el Gobierno Nacional que nos ha escuchado y nos ha acompañado en las soluciones para atender a los vallecaucanos. La educación ha sido sin duda una de esas tareas. Le hemos apostado a que nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes no interrumpan su formación académica a través de la tecnología. Hemos llegado a más de 40.000 niños con tabletas para que pudieran continuar con su educación virtual. Se gestionaron 3.600 computadores con el Ministerio de Educación para que nuestros docentes y estudiantes poderles entregar también virtualidad. Entregamos 40.300 tarjetas sin CAR con minutos y uso libre de aplicación para todos los estudiantes de octava a once de las 149 instituciones educativas que nos corresponden. Creamos El que sabe, sabe. Un programa que ha sido un modelo porque ha mantenido a nuestros jóvenes sintonizados preparándose para las pruebas a ver. En la primera temporada fueron 30.000 estudiantes inscritos. Hoy, en la segunda, se cuenta con 27.000 estudiantes que están trabajando con el que sabe, sabe y preparándose para que no decaigamos en nuestra calidad educativa. Todo esto ha sido gracias a un trabajo en equipo. Y no queda más que agradecerle al Ministerio de Educación para la reactivación de los colegios 10, que nos permitirá atender con calidad a nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Muchas gracias.